¡Hola a todos gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos en Minecraft en SkyBlog en el capítulo 8 Y no estoy seguro, pero espero que sea, si no el último, el penúltimo, pero vamos, penultimísimo Vamos a dormir, antes de nada En el capítulo anterior conseguimos los 5 lingotes de oro Y conseguimos, bueno, hicimos la torrecita esa en el nether Y bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a terminar de completar los retos ya sencillitos Que estamos ya en lo último de lo último, ¿vale? He estado pescando 10 pececitos, ¿vale? Ahí está el logro desbloqueado He cogido salmón, ¿vale? Da igual, un pez, 10, ya está, ¿vale? Otro menos, también he crafteado la lana negra, la gris y la gris clarito ¿Vale? Las 10 jack-o-lanterns, ¿vale? Y nos hace falta También 16 paneles de cristal, ¿vale? Aquí tengo 9 de arena Voy a coger también el charcoal Un cubo Cubo, cubito, aquí Y pala, tengo pala Aquí, vale Vamos a coger esta arena Porque ya no la vamos a necesitar Solo la necesitaba para el tinte La caña de azúcar No tengo que volver a plantarla, ¿no? Yo creo que no, pero bueno A ver Voy a quemar de noche en ocho, ¿vale? Porque no quiero cagarla Vale Pone glass panel, no pone de ningún color Así que, ¿vale? Mientras tanto 10 carteles Vamos a hacer 10 carteles Bow me la saco ¿Vale? Vamos a dejar esto aquí De momento Vale, aquí hay madera Y aquí también Y esto también lo vamos a coger Los carteles Tengo palitos Hechos Aquí Los carteles se hacían así Vale Así se hacían, ¿verdad? Sí ¿Cuántos carteles necesito? 10 carteles Vamos a hacerlo a mitad 9 y 10 Vale, una cosa menos hecha Eh, 10 O sea, 20 escaleras No dice de aquí Las he puesto de piedra Ah, vale Sí Ok, vale O sea, 10 10 escaleras Serán escaleras de mano Deduzco 10 escaleras de mano Vale, vale Podrías coger las del nether No me hace falta volver a subir más Así no gasto tanta madera Pero me voy a hacer otro hacha Vale, ya coge las del nether Total, no tengo que subir más No Uf A ver 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Joder Ni a cosa hecha, chaval También en este capítulo Si puedo Vamos a hacer Bueno, si puedo no Espero que me dé tiempo En 30 minutos de vídeo Debería Si no Es preocupante 10 escaleras Vale Vamos a hacer también Las sopas Los guisos Que por cierto Hablando de guisos Son Eh ¿Cuántos guisos? ¿Cuántos guisos? Son 10 guisos Vale O sea Son 10 guisos Son 10 cuencos Vale Lo bueno es que te dan 4 Vale Ya tenemos por aquí Una cosita menos que hacer Eh Cocinar 10 peces Vale Eso ya lo hemos hecho A mí la está aquí ¿Cuántos paneles me dan por esto? Vale Vale 16 justo clavado ¿No? Vale Vale 20 puertas de pradera O sea Las puertecitas Estas Se hacen así No Al revés Se hacen Coño Ahí Se hacen así Y necesito 20 Jope Vale Más madera Necesito mucha más madera Palitos Vamos a hacerlos Todos estos Lo acabo de hacer Ya vale ¿Cuántos tengo hechos? 5 9 Y ahora Otras Me faltan 5 Pero aquí no tengo más madera ¿Verdad? O sea No No las veo Vamos a coger de aquí Que justo acaba de crecer Pero bueno Bueno Ya vamos terminando Ya esto se va Se va Se va Semillas Vamos a poner Una aquí Otra aquí Y otra aquí Madre mía Lo que se puede hacer Tan solo partiendo De la base De un par de islitas Pero bueno Estos mapas me gustan Porque son retos Desafíos Te los pasas bien Me gustan los mapas Esto que la gente Se lo Piensa algo Piensa algo Diferente Aunque sé que este mapa Tiene ya mucho tiempo Y he visto cosas Mucho más sorprendentes En minecraft Pero Me encantó Cuando lo vi Y dije Cuando me creo Un canal de gameplay Tengo que hacer este Este mapa Y aquí está O sea Es que no tenía más Más palitos Tampoco sé cuántos más Tampoco sé cuántos más hacer Pero bueno Total Paritos Siempre hacen falta Uno, dos, tres, cuatro Y cinco Ahí está Bueno pues Veinte puertas De estas Las fence gate Hecho Ahora que más Trampillas Diez trapdoors Diez trapdoors Joder Que se me va la voz Diez trapdoors Tengo cinco Once Hecho ¿Qué más? Placas de presión De madera Las he puesto Y las de piedra También Botones Esto Vale 50 trocos de abedul También ¿Qué más Me falta Me falta Solamente Creo que El guiso De setas La seta Roja Gigante Y la casa ¿Vale? Vale Todo lo demás Vamos a soltarlo Ahora mismo Estas Dos Agua Cuento con agua Y mucho de esto Y si no me equivoco Por cierto Esto también Me va a hacer Me falta Todas estas cositas A ver Esto fuera Y esto fuera Por aquí Vamos a hacerlo De cinco Vale En el video anterior También Por cierto Ya que lo digo Dije que grabé Que he empezado a grabar Con otro programa Que es el OBS Studio Y me di cuenta Que tenía un pequeño problema Y era el audio ¿Vale? Que el micrófono Se escuchaba irregular No he vuelto A grabar el video Porque me parecía Algo un poquito Absurdo Ya que Aunque Puede ser Un poco molesto Aunque puede ser Un poco molesto En si el video Tampoco estaba tan mal Tampoco podía Hacerle mucho Realmente Aunque lo hubiese editado Tampoco hubiese quedado Nada del otro mundo Así que decidí Dejarlo como estaba Ya que se veía bien Y tal Lo único Es Que creo que ya He solucionado Ese problema ¿Vale? Por cierto Tengo que quitar Estas antorchas Es que No se como A ver Yo creo que ya He subsanado El problema Este La verdad No os voy a mentir El del audio Digo Eh No se si quitar Las luces Que no quiero Que aparezcan Creepers Pero se que necesitan Oscuridad O creo que Tengo que hacerles Un techito O algo por el estilo Creo Puede ser Un techito A ver Voy a hacerles Un techito De slabs Creo que llevo Cuatro Vale Y hacerles El techito Aquí Menos mal Que tenía Bloques De sobra Y el palet Vale Ahí 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 Voy a ponerle Slabs Aquí Eh La casa No se como de cara Tengo que hacerla Pero bueno Haré una casa Normalita O sea Normalita Y lo más sencillo Que pueda haber En minecraft Bueno mira Ahora no No se va Se quito estos bloques No se A lo mejor Necesita más espacio Para crecer Y esta No estoy seguro Pero Vale 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 Perfecto Vale Digo no A lo mejor Es eso Es posible Ah Esta aquí No crece Bueno pues Nada Perfecto tío Vale 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 Ahí si llego Y aquí Y aquí Vale Tengo 17 No me quiero caer Tengo el shift Tengo el shift apretado Pero Siempre me da respeto Estas cosas Necesito un champiñón rojo Y uno De los normales Por Cada uno ¿No? O sea no me hace falta más O sea dos setas Por cada uno Creo Si no me equivoco Era así Así Y así Sí Sí pues ya está No se pueden stackear Es el coñazo Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Y ya está Diez guisos Muy ricamente hechos La seta roja también Pero Pondré otra Un poquito más centrada Por aquí Vale Esto lo voy a romper Porque no se cae solo Y no sé si va a crecer La roja Si esto está aquí Ayayay Bueno pues ya Estamos done Estamos muy done Vale Vale Champiñón rojo Hecho Esto no Porque le he dado Esto tampoco Esto pertenece aquí Fuera 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 Este pico Y este Lo vamos a juntar Ah Aquí tengo otro pico Vale Este pollo Ah vale Ya me acuerdo Vale Si si Este pollo Fue porque cayó Un mini Mini zombie Con el pollito Y maté al pollito Vale Esto fuera Vale Vale Y nos queda la casa Nos queda la casa Que la voy a construir Por cierto Comida Para las casas Tengo un problema Y es que soy La peor persona del mundo Para construir casas Llevo jugando a minecraft De 2011 Puede ser Estamos en 2016 Eh Y a día de hoy No sé Que tipo de casas Me gustan en minecraft O sea Me gustan Para poder Clasificarlas Y ordenarlas Etc Etc Pero Nunca Jamás Esa He dicho Uy Voy a hacer una casa Y que me haya quedado Chula ¿Sabes? Nunca jamás Eh Voy a hacerla hacia aquí Yo que sé Así Triple Aquí Todo amorfo Da igual Total Si es que Total A ver Estoy mirando una cosa Eh Por eso estoy callado Vale Y a partir de aquí Podría hacer así Otra vez Si por aquí le he hecho dos Por aquí también dos Y Y Y hacia atrás Pues le voy a echar Aquí hay tres Eh O sea Tres Cuatro Cinco Seis Siete Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y nueve Vale Y le voy a dejar uno más Incluso Por cada lado Ahí va Va a ser fea de cojones Pero Yo menos mal Que ya lo he avisado Vale Eh Que tampoco Dice Construye una casa Pero no te dice Que te construyas un palacio ¿Sabes? Dice una casa Una casa Es una casa Tío O sea Vale También menos mal Que en el otro capítulo Cogí bastante piedra Porque si no Ahora tendría que coger piedra Vale Así Vale Así Y Uno más puede ser ¿Verdad? Uno más Para techito Para techito Y Vale Le vamos a abrir aquí Una ventanita Aquí una de cuatro Aquí otra de cuatro Eh Eh A ver Antorchita Antorchas Antorchas Eh Vamos a poner Vamos a poner Charcoal 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 Esto no Eh Ahí estamos ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más puertas? Madera 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 Mesa de crafteo Y un hornete Yo que sé Por decorar Las puertas Siempre las pongo Por Así Uy Eh Me gusta así Bueno Espérate Vamos a hacer Otra cosa Antorchas Antorchas Antorcha Antorcha Esto Esto La cama Por ahí Eh Que más Que más Vale Esto ya se habrá quemado Vale Vamos a esperar a este Vale Ahí 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 Está bien Una casita Normal Yo que sé Tampoco hace falta Yo que sé Tampoco hace falta Nada del otro mundo Lo que si voy a hacer Es Ponerle Algo por fuera Yo que sé Yo que sé Eh A ver Espérate Vamos a hacerlo mejor Joder Joder Vale Vale Vamos a ponerle Eh Me puedo subir Si Me puedo subir Vale Así Vale Lo ponemos como un tejadito Yo que sé Por hacer algo Tampoco Es que ya os digo Para las casas Soy muy manco Y encima En skyblock Donde no tengo Diferentes tipos de madera Madera de sobra Bloques decorativos Como es La lápiz La azuli Yo que sé Si está bien Si está bien Es una casa En skyblock Que casi me mato Vale Y Y Básicamente A ver Palitos Si Palitos Como se hacían Las vallas Así No Al revés Venga Así mismo Y los cristales Perfecto Y bueno Básicamente Ya hemos terminado O sea Voy a poner aquí Esto Uno más arriba Voy a poner esto así Porque quede Yo que sé Es que Me da igual Ahí mismo Y esto Por completar Pero bueno Básicamente Vamos a revisar Ahora Vamos a revisar Lo que nos queda Lo tengo aquí Apuntado Vale A ver Casa Hecho Las lanas Hecho El pan Hecho Coñacos de nieve Las pinturas Los troncos Abedul Está todo hecho Chavales Está todo hecho Todo hecho Todo hecho Los cinco lingotes De oro Está todo Desafío Completado Vamos a meter Esto aquí Todo Lo voy a quitar Todo Tal como Dios Me trajo Al mundo Y bueno Chicos Espero que os haya gustado Dale un like Si os ha gustado Un dislike Si no os ha gustado Gracias por ver El vídeo Y nos vemos En el siguiente Adiós